Unos ocho centros de educación y nutrición y de centros infantiles de atención integral de la zona sur del país están brindando atención nocturna. Esto permite la atención de unos 300 niños en los diferentes cantones. Nosotros en Sencinaí estamos con la ampliación, como alguna vez te decía, de servicios nocturnos. Es un éxito, realmente este año tenemos varios servicios nocturnos, ¿verdad? Te decía, aquí en varios Sinaí, en Palmares, en Buenos Aires, en Palma Norte, en Ciudad Neyli, Río Claro, Golfito, allá en San Joaquín de Cotobrus. En realidad tenemos prácticamente servicios nocturnos también en todos los cantones. Los menores son de diferentes edades. Nosotros tenemos ahorita, yo calculo que por lo menos más de 300, por lo menos 300 niños sí se ven beneficiados. ¿Y en edades de? De todo, desde bebés, especialmente vieras que una de las poblaciones que más se ha acercado es la escolar, niños escolares, pero tenemos preescolares y niños pequeñitos también. Con ese sistema quieren que las madres tengan la oportunidad para estudiar en las noches. Nosotros queremos ser ese apoyo a las familias para que se puedan integrar a la parte productiva, pero también para que no descontinúen sus estudios, ¿verdad? Por una situación de no tener quien cuide a sus niños, ¿verdad? Y que los cuiden de forma responsable, ¿verdad? Porque lamentablemente cuando uno se da cuenta de familias que dejan hasta los niños solos o mamás que dejan a los niños solos con el gran riesgo, ¿verdad? Que esto conlleva, pues esa es la razón de ser, ¿verdad? De estos servicios. La intención es abrir cada vez más la atención nocturna. La idea es continuar, es que la población se acerque, se acerque a los encinai, tenemos servicios de calidad, nosotros tenemos profesionales atendiendo a los niños, ¿verdad? Porque nos interesa que además de la alimentación, este todo lo que es el desarrollo de estos niños, ¿verdad? El desarrollo integral. Entonces animarlos a las familias que se acerquen a los encinai. Tenemos las puertas abiertas para los servicios y los horarios que requieran, es cuestión de que se acerquen para conocer esa demanda. En los encinai esperan seguir siendo ese apoyo que necesitan las familias.